buenas tardes amigos los que nos ven por este medio vía de varillas ahora es un día sábado alegre tenemos aquí a nuestra princesa maya de santacruz varillas aquí en la ciudad de los ángeles ella viene a representar a todos los varillenses a un evento especial de san perro soloma organizado por valle del ensueño qué tal cómo se siente usted como viene preparada esta tarde para representar a todos los varillenses en esta fiesta cultural que le invitaron me siento muy contenta muy orgullosa por representar a mi gente de santacruz varillas vengo bien preparada y ojalá que la pasemos bien y que todo lo disfrute algún saludo a todos los varillenses aquí en estados unidos y hasta allá también en santacruz varillas muchos saludos de parte mía aquí en los ángeles california y que todo esté bien y que el ajá nos bendiga a todos bueno hemos escuchado las palabras de nuestra princesa maya que representa a santacruz varillas aquí en los ángeles california muchas gracias